Vamos a conversar con el alcalde municipal de Culpina desde la comunidad de Toglaza y es que ya se cumplen dos semanas con el día de hoy de esta protesta por parte de los regantes de Culpina queremos conocer qué manifiesta hasta estas alturas del problema que aún no ha sido solucionado alcalde, qué propone, qué es lo que se tiene que hacer, qué va a hacer el municipio con relación a este problema y finalmente con el tema del censo, alcalde, cómo está Bueno, gracias. Ya están dos semanas en movilización los hermanos regantes de la IR lo que siempre he propuesto, la mejor manera de solucionar cualquier problema es sentarnos y dialogar no hay otra. Yo siempre he llamado al diálogo en reiteradas oportunidades conjuntamente de otras autoridades departamentales y nacionales. En ese sentido también he tenido una reunión con el viceministro en la Ciudad de La Paz. Lo que hemos acordado es que se coordina una reunión a objeto de estar de manera conjunta y buscar una solución. Pero la solución a este problema es netamente técnico. Los técnicos nos dirán qué cantidad de agua y hasta dónde va. Ese es el tema. Entiendo que se ha quedado también, se me ha informado el viceministro de Riegos, el señor Toromayo, que se trabajará en mesas técnicas y evaluarán la situación técnica, cómo se va a encarar este proyecto. Entonces, en ese sentido, yo esperamos que en el transcurso de hoy día, mañana o máximo el miércoles, busquemos una solución definitiva donde nosotros como autoridad estamos al medio y aquí también hay gente del distrito 4, 5 comunidades que no tienen agua para nada. Ellos también ya han tomado su posesión y ellos también tienen que estar. El diálogo tiene que ser el distrito 4, 11 comunidades, más los regantes y nosotros como autoridades que estaremos al medio buscando una solución. Y la solución es técnica. Entonces, yo más bien invoco a las, entiendo que han viajado el día domingo los regantes a La Paz, tengo esa información, se me han comunicado. Es posible la reunión el día de mañana en La Paz, seguramente me comunicarán o veremos si la reunión va a ser aquí. Pero aquí lo único es sentarnos al diálogo. También hay que reflexionar ambos. A ver, aquí arriba no tienen ni un sistema de riego. No siembran nada. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, décimo, no siembra. Y siembran cuando llueve, ¿no? Y gracias a Dios, este año parece que ha llovido y también los hermanos de la Irba Teneba, suficiente agua para el próximo. Yo agradezco. Ese es el tema. Entonces, no necesitamos, a ver, yo les digo aquí a los regantes de la Irba, no necesitamos, ¿por qué? Pelearnos así. Lo que más bien debemos estar unidos a ir en Distrito 4, las comunidades que no tienen agua, juntos buscar una solución. Y eso va a depender de la buena voluntad de cada uno. Y nosotros como alcaldes o como, somos coyunturales. ¿Ya? Yo planteo, por ejemplo, se quieran agua los hermanos de la Irba. Primero, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Que yo haya direccionado. Jamás he direccionado. Yo lo voy a invitar a usted, don Santos. El 2008 ya se han hecho los estudios estos. Y ahí va a revisar cinco cajones. Siempre han estado las cinco comunidades. No había las comunidades de los hermanos de la Irba. Y para los hermanos de la Irba estaban su bombeo, como conocen. O siempre ha sido eso. Yo, ahora, medio que aparecen que pato, no. Otro elemento que dicen, nunca más vamos a recibir plata. Hermanos, si estamos unidos, plata se consigue. ¿Ya? La solución de ahí abajo era cerrar Huacanqui. ¿Pero por qué no se puede cerrar Huacanqui? Por un problema social con los hermanos de la cueva. Se va a inundar hasta el pie de sus terrenos de la cueva. Los hermanos de la cueva no, no quieren. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna vez ellos o los concejales han ido a buscar esta solución? Nunca. Yo sí he tratado desde el 2008 buscar una solución de carácter social. Todo proyecto se calle si no hay el consenso social. Bueno, aquí los hermanos del Distrito 4 han consensuado su proyecto dentro de su territorio, dentro de su estructura. Pero, los hermanos de la Irba que están más abajo también quieren ser parte. Pero ellos nunca les han buscado a los regantes de aquí arriba. Entonces, solo a mí me atacan. Pero yo, yo sabe muy bien que yo hago las cosas con documentos y me han le mostrado y hablo la verdad. Yo no hago cosas por abajo. Siempre hago firmar a los dirigentes, siempre las reuniones y eso es lo que he hecho. En ese sentido, yo aprovecho sus micrófonos de usted para invocar, para convocarlas y reflexionar a un diálogo. Sin embargo, también es de mucha preocupación. Mira, estamos, ¿a cuántos días del censo? 23 ese, ¿no? El 22, 23 de marzo. Se imagina el trabajo que tenemos que hacer. Están, no podemos movernos porque no hay, no hay recursos. Necesito que los, que las brigadas, las capacitaciones, la misma gente que estamos intentando, a Raditzaba aquí el compañero dirigente de San Francisco Alto. Van a venir los compañeros que están en taría. Hemos obligado, ya me he reunido, pero estos problemas nos dificultan el trabajo. En ese sentido, invoco que en el transcurso de hoy día, mañana o pasado, solucionemos este problema y yo como autoridad me someto a la Constitución Política del Estado y también voy a someterme a las leyes. En ese sentido, voy a actuar en función a la Constitución y en función a las leyes vigentes para también solucionar este problema. ¿Sobre el censo, Martín? Sobre el censo, quiero aprovecharles, pedirles a cada uno de los dirigentes como acordamos en las reuniones, en los diferentes ampliados, que por favor, cumplamos lo que hemos acordado y que todos los culpineños estamos movilizados para concientizar, para tener la mayor cantidad de gente que evitamos ese día del censo estar en culpina. Eso acordamos y reitero a los compañeros movilizados, que son los hermanos de la IR, a los concejales que están ahí, nos abocaremos, solucionaremos este problema, nos abocaremos de manera inmediata, de manera seria, responsable, para que culpina no tengamos resultados malos en población, sino para que culpina tengamos resultados mayores en población. Yo invoco eso a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros subcentrales, centrales, para que trabajemos en el censo y reflexionemos a los que están movilizados que no nos perjudiquen el censo. no nos perjudiquen. No, 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 no. No, 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 no